La programación es una manera de mejorar el mundo. Es la final de Mini Programadores, la última, y el ganador se va a Disney. Bueno, ¿quién quiere viajar a Disney? Sepan que ya ganaron. Estar acá y lo que ustedes han aprendido, eso es algo que no se los quita nadie. Ustedes siempre sepan que el conocimiento y aprender es el mayor premio de todos. Así que los felicito nuevamente. Estaba todo ansioso, nervioso un poco porque no sabía cómo eran los ejercicios. Sí, estaba todo preparado. Y espero ganar, me he divertido mucho y para mí es un logro llegar a la final. No me importa si gano o pierdo, ya tengo el logro de llegar a la final. Agus y yo, los dos somos estudiantes de sistemas, estudiamos un poco lo que ustedes están haciendo y empezamos de grandes. Los dos empezamos 20, 22 años más o menos. Así que verlos a ustedes tan chiquitos estar haciendo lo mismo es increíble, en un nivel impresionante. Lo que ustedes están llevando es algo invaluable. Me puso, terminaste examen de mini programadores quinto grado o algo así. Y entonces yo me emocioné. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi mamá y a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias a mi papá por apoyarme en esta pequeña aventura. Gracias.